...lo hizo Ambrosi, 42 minutos, Liga, Liga le está ganando por 1-0 a Independiente Ambrosi lo hizo. Que no se refríe Barcos, ¿no? Qué bien la hizo, saliendo de un lateral, acá la va a cuidar, va a hacer una pisada para atrás, se la juega Galeano pensando que iba a ir para afuera, la hace para adentro, miren lo que hace, acá. Excelente, y después el centro bien abajo.